Mi nombre es Labra Ferrato, yo soy maestra del centro latino y le vamos a contar una historia hermosa acerca de una abuelita de diferentes países. El libro se llama Abuelita fue al mercado, está escrita por Estela Blackstone y Christopher Kors y está adaptado en español por Genitza Canetti. Dice así, Abuelita fue al mercado a comprar una alfombra mágica para volar. Le compró la alfombra mágica a un señor de Turquía, hecha con nudos de lana, ¿cuántos colores tenía? Luego se fue a Tailandia, suavemente aterrizó, compró dos gatos sagrados, Puyin y Puyán los llamó. Después fue hacia el oeste y en México, donde el sol brilla, compró tres bonitas máscaras, una rosada, una azul y una amarilla. Parecía que la alfombra mágica sabía qué rumbo tomar, cuatro lámparas de papel y hasta China fue a buscar. A Suiza, exclamó Abuelita, y la alfombra giró obediente. Allí compró cinco cencerros que sonaban graciosamente. A África, cantó Abuelita, despertemos al sol hermoso, y se fueron hasta Kenia por seis tambores ruidosos. Luego se fueron al norte, donde hay hadas fabulosas, y en Rusia pudo comprar siete muñecas famosas. Australia, ordenó Abuelita, en Allison Springs House, escala, quiero comprar ocho bumeranes que regresen volando sin alas. No tengo nada de Japón, suspiró y salió con prisa. Halló en Tokio nueve cometas que flotaban en la brisa. En las montañas de Perú nos encontramos. ¡Qué bien! Allí me dio diez llamas y a la alfombra también. Una alfombra, dos gatos, tres máscaras, cuatro lámparas, cinco cencerros, seis tambores, siete muñecas, ocho bumeranes, nueve cometas, diez llamas, y Abuelita se fue feliz a la cama. Espero que les haya gustado la historia y que pasen un feliz día.